¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido a nuestro programa y bienvenido a nuestro estudio aquí en Canal 11, donde hoy tenemos una invitada muy especial. Es un caso excepcional en un aspecto. Fíjese que nació con capacidades y nació o muy pronto conoció su vocación. Se dice que a los tres años empezó a cantar, a los cuatro pensó que quería ser artista y finalmente después tomó una serie de clases que fueron centrándola, acercándola a su destino. Estudió actuación, estudió música, estudió guitarra, estudió piano. Pienso que ella efectivamente nació con esas capacidades de que le hablé antes, pero quizás si no hubiera habido dos pequeños incidentes no sería quien es ahora. ¿A qué incidentes me refiero? Bueno, por una parte Natalia Lafourcade decidió estudiar piano y de pronto se dio cuenta de que era un poquito difícil seguir perfeccionándose en ese instrumento si no tenía un piano al alcance de su mano todo el tiempo. Entonces decidió tomar clases de canto. Pero luego hubo algo, no sé, que me parece muy curioso. Su familia alquiló una casa en la Colonia Condesa y ahí encontró una guitarra con tres cuerdas. Yo insisto en que todos estos elementos forman parte de la magia, del encanto, de la personalidad de una cantante, de una compositora que hoy viene a mostrarnos su más reciente álbum. Es Natalia Lafourcade y desde luego viene acompañada por dos excelentes músicos, Ernesto García y Juan Manuel Torreblanca. A los tres bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Nos van a dar una primera interpretación. El título es Ella es bonita y justamente está en el álbum que Natalia nos viene a presentar. Adelante, por favor. ¿Por qué será si tú no lo tienes más tú quieres? ¿Por qué será cuando lo tienes ya no quieres? El mundo no entiende de amores ya. Estoy tan cansada de esperar. Si duermo despierto para bailar y tú no te decides por ninguna de las dos. Y tú no te decides por ninguna de las dos. ¿Por qué será si es que tus ojos son de viaje? ¿Por qué será nuestra y me ven por todas partes? El mundo no entiende de amores ya. Tu madre seguirá escuchando la misma historia en el teléfono. Si duermes despiertas para pensar. Ella es bonita y tú no te decides por ninguna de las dos. Ella es bonita y tú no te decides por ninguna de las dos. Ella es bonita y tú no te decides por ninguna de las dos. Ella es bonita y tú no te decides por ninguna de las dos. Dios y tú no te decides por ninguna de las dos. Ay, Dios, Déo, sobre la好啦四 militares estáis. Ella es bonita y tú no te decides por ninguna de las dos. Ella es bonita y tú no te decides por ninguna de las dos. Gracias.